Buenos días compañeros, los saludo desde aquí del Centro Social, Cultural y Deportivo. Los esperamos este siguiente sábado a que vengan a acompañarnos y por supuesto recordarles que tenemos las jornadas de activación física grabadas para ustedes el día de mañana a las 11 de la mañana y de lunes a viernes a las 6 de la tarde, tanto jornadas de Zumba como de Yoga. No olviden que esta prestación que establecen las condiciones generales de trabajo es artículo 87, fracción 16. Deben de ustedes entregar estas capacitaciones sin co-constancias o acudir aquí al Deportivo o estar inscritos en algún Deportivo o estar en algún maratón o alguna activación física. Por favor no lo olviden, tienen que entregar ya estos documentos a la brevedad para hacer posible esta prestación. Y por supuesto también recordarles que estamos teniendo nuestras jornadas de capacitación en el Programa Nacional de Profesionalización y Excelencia Laboral. Los lunes diplomado para enfermeras, los martes diplomado para médicos, el miércoles diplomado para el área de estancias de bienestar y desarrollo infantil, el jueves para laboratorio y el viernes para trabajadoras sociales. Estos diplomados que se hacen con gran profesionalismo, con gran cariño para todos ustedes. Por favor no dejen de acompañarnos, saben que quedan grabados en las páginas, en la página de YouTube Norma Liliana Rodríguez Arguelles y también en www.centiste.mx que es la página del sindicato. No dejen de acompañarnos y además en los congresos que se están preparando, el día lunes empezamos con el Congreso para el Personal Administrativo y Secretarial. No dejen de inscribirse, será un excelente congreso y que pasen un excelente sábado, un excelente domingo, disfruten a sus familias y nos vemos el próximo sábado. Gracias. Muy bien, pues bienvenidos, bienvenidas a nuestra sesión de yoga del día de hoy. Vamos a iniciar con un poco de calentamiento, luego vamos a pasar a la sección de posturas y al final vamos a hacer relajación. ¿De acuerdo? Les voy a ir llevando a lo largo de la clase con dos tipos de respiración. La primera, les voy a decir inhala, exhala y todo va a ser por la nariz. La segunda respiración es inhala, sopla y cuando soplen háganlo por la boca. ¿De acuerdo? Son dos tipos de respiración. Dependiendo de la postura y el ejercicio que estemos haciendo, lo vamos a ir llevando de esa manera. Bien. Entonces, por favor, colóquense al centro de su tapete de pie y van a separar sus piernas al ancho de su cadera y van a girar sus pies de manera que sus dedos apunten hacia el frente. ¿De acuerdo? Evita que estén abiertos en diagonal para que no esté rotada tu rodilla y tu pie. Muy bien. Y ahora si vamos a iniciar, alarga tu torso, inhala y abre tus brazos. Junta, exhala y coloca las manos a la altura de tu corazón. Haz una reverencia al frente y decimos Namaste. Eleva tu cabeza, baja tus brazos, cierra tus ojos, prepara tu mente para iniciar. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala una más, exhala. Abre tus ojos despacio. Bien. Suelta tus manos. Y vamos a empezar por calentar nuestra cabeza. Así que lleva tu cabeza al frente y atrás diciendo que sí. Deja tus hombros abajo todo el tiempo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala una más. Exhala, regresas al centro y ahora a los costados diciendo que no. Inhala. Inhala. Exhala. Que solo gire tu cabeza. Hombros quietos. Inhala. Exhala. Regresas al centro y ahora nos vamos de acostada. Bien. Hombros quietos, torso quieto. Que no se balancee tu cuerpo. Nada más tu cabeza se mueve. Se estira tu cuello de los costados. Muy bien. Inhala. Y exhala. Y regreso mi cabeza al centro. Muy bien. Ahora vamos a estirar un poquito más el cuello todavía. Así que vas a llevar tu cabeza en diagonal. Gira tu cabeza en diagonal. Baja. Y con la mano contraria vas a empujar hacia abajo. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Bajas tu mano. Y ahora así como está tu cabeza la dejas y cambias a la otra mano. Y empujas nuevamente hacia abajo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y con el brazo el que estás mirando empuja hacia abajo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala una más. Exhala. Suelta. Y cambio de brazo. Y empujo nuevamente. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala una más. Exhala. Suelta. Y en la bumbita vez. Muy bien. Ok. Vamos a hacer círculos de hombros. Atrás. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala una más. Exhala. Y al frente. Inhala. Exhala. Inhala. Y exhala. Muy bien. Ahora con tus cuatro dedos los vas a poner sobre tus hombros y el pulgar atrás. Eleva tus codos a la altura de tus hombros. Y vas a tocar. Y abrir hacia atrás. Trata de que no sea en este nivel neutro, sino que te esfuerzas un poquito en abrir un poco más hacia atrás. Junta. Inhala. Abro. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Por nariz. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Última. Inhala. Exhala. Muy bien. Ahora entrelazo los dedos de mis manos detrás de mi cabeza. Flexiono mi rodillo ligerito. Voy a irme de costado. Inhala. Y cambio al otro lado. Abre los codos lo más que puedas. Inhala. Exhala. 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 Que se estén en los costados de tu cuerpo. Inhala. Exhala. Tu pedera se queda al centro. Inhala. Exhala. Solo baja la parte superior de tu cuerpo. Inhala. Exhala. Regreso. Muy bien. Ahora vas a cerrar tus codos. Estira tus rodillas. Y con la bolita de tu codo vas a apuntar hacia el cielo. Empuja tu pecho al frente. Inhala. Sopla. Que no se abran tus codos. Inhala. Sopla. Inhala una más. Sopla. Regresa al frente. Y ahora la bolita de tu codo apunta hacia abajo. Tu pedera se queda ahí. Al centro. Inhala. Sopla. Inhala. Sopla. Inhala una más. Sopla. Llega tu cabeza al centro. Y puedes bajar tus brazos. Bien. Ok. Ahora voy a estirar mis brazos a los costados. Y con la puntita de mis dedos voy a trazar pequeños círculos hacia atrás. Inhala. Exhala. Y voy haciendo crecer los círculos. Inhala. Exhala. Y van creciendo. Inhala. Exhala. Y los voy haciendo al máximo. Inhala. Exhala. Muy bien. Inhala. Exhala. Y ahora se van haciendo chiquitos. Inhala. Exhala. Medianos. Inhala. Exhala. Pequeños. Inhala. Exhala. Miniatura. Y bajo los brazos. Muy bien. Ya sintieron aquí cómo se activa. Masajea un poquito. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Muy bien. Ahora vas a llevar tu brazo derecho. Y vas a tocar tu hombro contrario. Si no alcanzas llega a la mitad de tu espalda. La columna. Lo ideal es tocar el hombro contrario. Y con mi mano voy a tocar el hombro. Y voy a jalar un poquito más. Y hoy me voy a pegar. Inhala. Exhala. Si puedes que tu codo se acerque a tu cabeza. Y no tu cabeza a tu codo. Mejor. Inhala ahí. Exhala. Inhala. Exhala. Muy bien. Ya estiro mis brazos. Y voy a cambiar. La otra mano. Mano izquierda se flexiona. Mano derecha toco el codo. Y estiro. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Una más. Inhala. Exhala. Estiro otra vez. Y vuelvo a cambiar. Mano derecha toco el hombro. Mano izquierda toco el codo. Jalo. Y ahora inclino. Exacto. Inhala. Exhala. Me estoy inclinando a la izquierda. Inhala. Exhala. Una más. Inhala. Y cuando exhala regreso y estiro los brazos. Cambio. Brazo izquierdo toca el hombro. Brazo derecho toca el codo. Jalo un poquito. Y me voy de costado. Trato de no sacar la cadera atrás. Me quedo aquí. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Siento cómo se estira desde el codo hasta la cadera. Inhalo. Exhalo. Y regreso al centro. Estiro mis brazos. Bajo. Muy bien. Inhala. Sube tus hombros. Suelta fuerte. Inhala. Suelta. Inhala. Suelta. Inhala. Suelta. Inhala. Una más. Suelta. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. ¿Ya sintieron el esfuerzo de sus hombros? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora, abro y cierro mis manos. Y voy a inhalar elevando por el frente. Exhalo. Bajo por los costados. Y luego los voy a llevar hacia atrás. Regreso. Inhalo por el frente. Bajo por los costados. Y voy hacia atrás. Última. Inhalo por el frente. Bajo por el costado. Y voy hacia atrás. Y regreso. Muy bien. Sacudo mis manos. Ok. Vamos a hacer un poquito de flexibilidad con las manos, ¿no? Esto es muy poco usual que se haga. Pero es importante conservar la movilidad de todos nuestros dedos. Y también relajar de pronto esta parte de nuestras manos que se puede tensar o llegar a doler. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero, voy a dejar mi mano derecha así. Estirada frente a mí. Mano izquierda. La primera parte de nuestro dedo, la de la uña. Se llaman falange, las secciones de nuestros dedos. La de la uña se va a doblar y va a tocar la palma de nuestra mano y presiono. Solo la de la uña. Y que hagas esto con todos tus dedos. Incluyendo el dedo chiquito, el meñite. Presiona un poco. Cambia. Y ahora la segunda falange. Exacto. Cambia y ahora la falange de los nudillos. Entrona los deditos. Déjalos así. Solito se acomoda. Muy bien. Ahora vamos con el pulgar. Primera falange, que es la de la uña. Y segunda falange, cerca de la palma de la mano. Muy bien. También vamos con la otra mano. Mano izquierda estirada. Mano derecha. Primera falange, la de la uña. Estos movimientos sirven sobre todo para aquellas personas que tienen algún desgaste articular en las manos, artritis o alguna tensión en tendones. Sirve bastante. Segunda falange. Bien. Tercera falange. Nudillos. Bien. Ahora vamos con pulgar. Primera falange, la de la uña. Segunda falange. Completo el dedo. Exacto. Muy bien. Ahora voy a estirar mis dedos al frente, prelazando. Exacto. Estira tus codos al máximo. Que se estiren los dedos. Bien. Y así como estoy, nada más voy a mover los brazos. El forzo no gira. Nada más bracitos. Exacto. Y se siente como se estiran mal los dedos, pero ahora involucra también las muñecas. Pero si se dan cuenta, hay un dedo que no hemos estirado bien. El pulgar. ¿Sale? Entonces voy a hacer. Y voy a doblar mi mano así, en un ángulo. Como una escuadra. Ajá. Esto recto, esto recto, pero aquí hay un doblez. Voy a bajar mi pulgar. Y como si fuera un atomizador, voy a presionar mi pulgar. Fíjate como con cuatro dedos agarro el antebrazo. Y con el pulgar, con mi pulgar así. Con un atomizador. Dobla bien tu muñequita para que puedas realizarlo más fácil. Y ahí estoy estirando justo este nervio que les decía. ¿Se acuerdan? Aquí. Pausa. Ajá. De esta forma. Vamos con la otra mano. Flexiono mi muñeca. Bajo el pulgar. Con mis cuatro dedos sostengo el antebrazo. Y pulgar con pulgar se flexiona. Exacto. Bien. Relajo los tendones de mi mano, de los dedos, de la muñeca. Pausa y sacuda. Se siente raro al principio, pero se van relajando las manos. Bien. Ahora voy a entrelazar mis dedos, pero fíjate bien como el dorso de mis manos está hacia el frente y los dedos están hacia mí. Hacia tu corazón. Exacto. Y ahora vas a flexionar tus codos y vas a juntar tus muñecas y tus codos. Y vas a sentir como en esta parte frontal de tus dedos se estira. Inhala. Exhala. Junta las muñecas también. Que no se flexionen aquí. Junta. Inhala. Exhala. Muy bien. Inhala una más. Exhala. Ahora, separo mis codos y voy a empujar hacia adelante. Exacto. Y otra vez, muñecas. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Una más. Inhala. Exhala. Y sacudo mis manos otra vez. Muy bien. Estamos insistiendo un poquito en calentar nuestras manos porque las vamos a ocupar bastante. Bien. Ok. Ahora, vamos con cadena. Así que flexiona tus rodillas. Entonces, trata de que tu torso no se vaya al frente. Déjalo arriba. Y suelo se doblan rodillas y cadera. Muy bien. Coloco las manos en cadera y voy a subir una y luego la otra. Una y otra. A ver. Y apóyate de tus rodillas para que puedas elevar más una y luego la otra. Inhala. Exhala. Con esto estoy trabajando en mi fémur, en unión con la cadera, pero también mi espalda baja. En la zona lumbar. Se está estirando el músculo y luego la otra. Inhala y exhala. No despegue mis pies del piso. Se quedan apoyados. Pausa. Y ahora voy a trazar un infinito. Con mi cadera. Infinito. Inhala y exhala. Lleva una cadera al centro y luego la otra. Una y luego la otra. Tus rodillas siguen dobladas. Para que no se vayan a lastimar. Sobre todo en la cara interna de tu rodilla. Exacto. Ahora hacia el otro lado. Hacia afuera. Bien. Inhala. Exhala. Y ahora hago un círculo completo. Y voy a ocupar mi espalda. Voy a empezar a involucrar mi torso también. Inhala. Exhala. Tus rodillas siguen flexionadas. Recuerda. Inhala. Y luego lo más grande que pueda. Exhala. Baja tu torso también cuando vayas hacia atrás con la cadera. Inhala. Exhala. Y hacia el otro lado. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y última vuelta. Inhala. Exhala. Y regreso al centro. Muy bien. Ahora simplemente con rodillas. Flexiono una y la otra. Mis pies se quedan apoyados en el piso. Los talones también. Solo flexiono rodillas. Inhala. Exhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala una más. Exhala. Ahora voy a flexionar las dos rodillas, pero mis talones se quedan abajo. Y torso arriba. Ahí me quedo. Inhala. Estira. ¿Sintieron cómo en su pantorrilla se estira? Bien. Inhala ahí. Y otra vez. Exhala y bajo. Talones en el piso. Torso arriba. Inhala. Exhala y estiro. Una más. Me voy a quedar cinco segundos abajo. Inhala. Exhala y flexiono. Y cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Estiro. Muy bien. Ahora nos vamos a colocar a lo largo del tapete y hasta atrás. Ustedes elijan cuál extremo quieren usar. Me coloco hasta atrás. Voy a elevar mis brazos paralelos. Inhala. Que rebasan tus orejas. Exhala y flexiona tus rodillas. Y llevo mi torso hacia adelante. Inhala ahí. Exhala. Como si estuviera en una silla invisible. Inhala. Exhala y estiro. Bajo los brazos. Fácil o difícil. ¿Fácil? Ok. Vamos a salir otra vez. Pero esta vez me voy a quedar tres segunditos arriba. ¿Vale? Inhala y abre tus brazos paralelos. Exhala. Flex de rodillas. Saco la cadera. Implima el torso al frente. Uno. Dos. Tres. Y estiro. Bajo los brazos. Vamos por cinco segundos. Trata de que tu espalda no esté encuadrada aquí. Alarga y saca la cadera. ¿Vale? Vamos a hacer los cinco segundos. Inhala. Flex de rodillas. Exhala y me quedo. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y estiro. Y bajo los brazos. Última ronda. Ocho segundos. ¿Listo? ¿Listos? Inhalo. Exhalo y flex. Y ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y elevo. Bajo. Muy bien. Sacudo mis brazos otra vez. Que se mueva la piel. Y sacudo mis piernas. Bien. Ahora me voy a colocar al centro de mi tapete. Y ahora sí voy a levantar los talones. Y me voy a apoyar en los dedos del pie y en el metatarso. Ahí. Y voy acelerando el paso. Inhalo. Exhalo. Acelero. Inhalo. Exhalo. Que se mueven los brazos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y máximo. Inhalo. Exhalo. Y última. Inhalo. Exhalo. Y pulsa. Muy bien. Ahí estoy. Ahora, elevo mis brazos. Y mis rodillas se van a quedar estiradas. Y solo saco mi cadera atrás. De mi espalda. De mi espalda. Uno. Dos. Tres. Y elevo. Ok. Trata de que tus brazos no estén en un punto en donde puedas verlo desde tu campo de visión. Escóndelos atrás de ti. ¿Vale? Vamos a hacerlo otra vez. Cinco segundos. Inhalo. Elevo. Exhalo. Saco la cadera atrás. Y me quedo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y elevo. Bajo mis brazos. Bien. Recuerda hacerlo con rodillas estiradas. Vamos por ocho segundos. Última regla. Inhalo. Elevo mis brazos. Exhalo. Cadera atrás. Y me quedo. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y elevo. Bajo los brazos. Muy bien. Vuelvo a sacudir mis piernas. Muy bien. Ahora vamos a darle un poquito de flexibilidad a nuestras piernas. Sobre todo en la parte frontal se llama cuadricep. Entonces vamos a estirar nuestros cuadriceps. Y para esto voy a ocupar un poquito el equilibrio. Entonces voy a asegurarme de que mis piernas nuevamente estén separadas al ancho de mi cadera. Voy a pasar el peso a la perna izquierda. Y la derecha se dobla. Me quedo ahí. Uno. Dos. Tres. Bajo. Pando. Paso el peso a la derecha. Flexión izquierda. Uno. Dos. Tres. Regreso. Muy bien. Ahora voy a buscar sostenerme de mi pie. ¿De acuerdo? Un secreto antes de que lo hagan para sostenerse en equilibrio es que su cadera no se suba. Esta cadera abajo y puedo tomar mi pie. Si subo me voy a cambalar. ¿Sí? Entonces miren que no se eleve una de sus caderas. Déjenlas rectas. ¿Vale? Vamos con pierna derecha. Entonces, paso el peso a la perna izquierda. Inhalo. Flexiono. Exhalo. Busco mi pie. Exacto. Que no se abra su rodilla de lado. Acá abajo. Uno. Dos. Tres. Muy bien. Bajo. Paso. Tengo al otro lado. ¿Se dieron cuenta cómo da esta habilidad que la cadera no se levante? Vamos a hacerlo por el otro. Paso el peso a la pierna derecha. Inhalo. Exhalo. Flexiono. Y tomo. Uno. Dos. Tres. Y bajo. Muy bien. Vamos por cinco segundos. ¿Listo? ¿Listas? Paso el peso a la pierna izquierda. Inhalo. Exhalo. Flexiono. Y tomo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y bajo. Muy bien. Vamos por la última. Paso el peso a la pierna derecha. Inhalo. Exhalo. Flexiono. Y tomo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y bajo. Muy bien. Sacuda mis piernas. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio dinámico. Ya no me voy a quedar ahí cinco segundos. Ahora voy a hacer al frente. Y cuando vaya atrás, inclino el torso hacia adelante. Al frente y atrás. Vas a hacer tres seguidos. ¿Vale? Brasos neutros. Solamente voy a ocuparme de mi pierna. Pierna izquierda apoyada. Pierna derecha al frente. Y atrás. Uno. Al frente. Y atrás. Dos. Y al frente. Y atrás. Tres. Y regreso abajo. Más y lo difícil. Ya más o menos. ¿Verdad? Vamos deshaciendo el equilibrio. Entonces, váyanse dando cuenta otra vez de sus caderas. ¿Vale? Que no se eleva una a la hora de llevar la pierna atrás. Justo. ¿Vale? Vamos a hacerlo con pierna derecha apoyada. Izquierda se eleva y atrás. Listos. Inhala. Eleva. Y atrás. Uno. Eleva. Y atrás. Dos. Eleva. Y atrás. Tres. Y bajo. Muy bien. Sacó de tus piernas nuevamente. Muy bien. Entonces, ya estuvimos fortaleciendo nuestra espalda cuando largamos acá. Ya estuvimos trabajando nuestro equilibrio con pierna al frente y atrás. Ahora, vamos a trabajar un poquito más la flexibilidad de nuestros hombros. ¿Vale? Entonces, entrelaza tus dedos detrás de ti. Estilla tus codos. Empuja el pecho hacia adelante y vas a despegar y bajar. Y cada vez le vas a ir aumentando, aumentando, aumentando hasta que levantes a tu máximo. Si lo haces con codos doblados, es muy pequeño el rango en el que levantas. Hazlo con los codos estirados y puedes elevar muchísimo más. Corrige tus coditos. Inhala. Sopla. Inhala. Sopla. Inhala una más. Sopla. Muy bien. Suelta y sacuda. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar a la parte de nuestras posturas. Ya calentamos absolutamente todo nuestro cuerpo. Entonces, nos vamos a poner en cuatro puntos como si fuéramos a gatear. Así que, colócate abajo. Apoya tus manos y rodillas. Apoya tus manos y rodillas. Trata de que tus manos estén debajo de tus hombros y no más adelante. ¿Sale? Cuida eso. La alineación de tu cuerpo para que todos los ejercicios sean sencillos y a la vez trabajamos aquello que nos interesa. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, mano debajo del hombro y la espalda voy a tratar de que esté neutra. Ni saco la cadera ni meto la cadera. ¿Sale? Espalda neutra. Ahora, tu cabeza, eleva la mirando al frente. Y el movimiento que hice hace un movimiento lo voy a hacer ahora apoyada. Es decir, pierna izquierda, toca la rodilla y luego pateo hacia atrás. ¿Sale? Estiro la pierna. ¿De acuerdo? Vamos a hacer cinco de esas con cada pierna. Inhalo, elevo izquierda, exhalo y atrás. Uno. Regreso al frente, inhalo. Y atrás. Dos. Inhalo. Y atrás. Tres. Inhalo. Y atrás. Cuatro. Última. Inhalo. Y atrás. Cinco. Cambio de pierna. Paso el peso al lado izquierdo y voy con derecha. Inhalo. Y atrás. Uno. Inhalo. Atrás. Dos. Inhalo. Atrás. Tres. Inhalo. Atrás. Cuatro. Y último. Inhalo. Y atrás. Cinco. Regreso. Muy bien. Pito mis manos y me coloco de rodillas. Sacudo. Descanso mis muñecas. Muy bien. Ahora entrelaza los dedos de tus manos y subo una muñeca y baja la otra. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala una más. Exhala y regreso mis manos al suelo. Muy bien. Como ya te lo empeño en rodillas y enfrente, ahora la voy a colocar entre mis dos manos. Ahí. Y la pierna que me queda atrás se desliza hacia atrás. Ajá. Vas a cuidar que la bolita de tu rodilla, la rótula, en la rodilla de atrás, sea la que toque el piso y no el calón o el arco del pie. Muy bien. Rótula en el suelo. ¿Sale? Para que alinees tu piernita de atrás. Eléctrica de cabeza. Me quedo ahí. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Una más. Inhala. Exhala. Muy bien. Para regresar, la pierna de atrás primero y luego la pierna del frente. Muy bien. Vamos al otro lado. Pierna derecha. Rodillas adelante. Entre tus dos manos. Pierna izquierda hasta atrás. Eleva tu torso y eleva tu cabeza. Rótula en el piso. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala una más. Exhala. Recojo la pierna de atrás y luego la del frente. Muy bien. Me vuelvo en caja y saco mis manos. Entrelazo los dedos de mis manos y voy a hacer círculos con las muñecas separadas. Inhala. Exhala. Y hacia el otro lado. Inhala. Exhala. Inhala una más. Exhala. Vamos. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya se va poniendo cada vez más complejo, ¿no? Bien. Ok. Recuerden siempre tener el pecho activo y la cabeza alta. ¿Sale? Así nos va a hacer un poquito más fácil la postura en vez de estarnos esforzando con la espalda tensa. ¿Van? Ok. Regreso mis cuatro puntas. Muy bien. Muy bien. Dos. Inhala. Exhala. No te olvides de tu pierna de atrás. Inhala. Exhala. Bajo mi mano, bajo mi pierna, recojo y regreso la de adelante atrás. Vamos con la otra. Izquierda al frente entre mis dos manos. Derecho se desliza atrás. Torso y cabeza arriba. Flexiono mi pierna de atrás. Mano izquierda hacia adelante. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo una más. Exhalo. Bajo mi pierna, bajo mi mano, recojo mi pierna de atrás y luego lado enfrente. Me hinco otra vez. Sacudo mis muñecas. Ok. Insisto un poco en que eleven su torso porque cuando ya estén haciendo más compleja la postura. Si yo dejo mi cabeza abajo, me puedo empezar a balancear aquí. ¿Sale? La cabeza pesa alrededor de tres, cuatro kilos. ¿Sí? Si yo le echo cuatro kilos hacia enfrente de mi postura, voy hacia adelante. ¿Sale? Cabeza alto como el pierna. Muy bien. Ahora abro y cierro mis manos para relajar los dedos. Inhala. Sopla por tu boca. Inhala. Sopla por tu boca. Inhala. Sopla por tu boca. Ahora vamos a hacer otra postura de equilibrio en el suelo. La mayoría de las posturas uno pensaría que es de pie con una piernita solo de apoyo como lo hicimos anteriormente. Pero ahora vamos a hacer una postura de equilibrio en el piso. Así que me voy a colocar nuevamente en cuatro puntos. Muy bien. Y la pierna derecha la voy a estirar hacia atrás. Apunta a tu pie. Que no esté relajado el empeño. Actívalo. Rodilla estirada. Pasa levantada. Y ahora la mano izquierda se quita. Y alarga adelante. ¿Ya vieron equilibrio? Cabeza arriba. Uno. Dos. Tres. Y bajo. ¿Sí sintieron ese desbalanceo que mencionaba? Bueno. Cabeza activa todo el tiempo para que no se nos vaya el peso hacia adelante. Cambio. Ahora pierna izquierda hacia atrás. Apunta mi pie. Rodilla estirada. Y mano derecha al frente. Inhala. Exhala. Y uno. Dos. Tres. Y bajo. Muy bien. Ahora vamos por cinco segundos. ¿Listo? ¿Listas? Pierna derecha atrás. Mano izquierda al frente. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y regreso. Cambio. Pierna izquierda atrás. Mano derecha al frente. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y regreso. Muy bien. Vamos por la última ronda. Ocho segundos. ¿Listos? ¿Listas? Inhala. Estiro pierna derecha. Exhala. Mano izquierda. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Bajo. Cambio de pierna. Izquierda estirada. Derecha al frente. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Bajo. Muy bien. Ahora me voy a sentar hasta mis talones. Deslizo mis manos al frente. Y bajo mi frente al suelo. Postura del niño. Inhala. Sopla. Inhala. Sopla. Inhala una más. Sopla. Elevas tu cabeza. Y regresas al gato. Postura del gato. Ok. Entonces, fíjense cómo cuando yo estiro mi pierna, parte de mi glúteo y de mi parte lumbar se tensa. ¿Sí? Ahí estoy haciendo fuerza con mi espalda y glúteo. Si yo quito mi mano, le estoy restando un apoyo. Pero al mismo tiempo mi hombro, la bolita de mi hombro, está haciendo la fuerza para cargar mi brazo. Vamos por la última parte. ¿De acuerdo? Entonces, antes de que lo hagan, primero véanlo. Estiro, estiro. Busco atrás. ¿Se dan cuenta? Voy a flexionar mi rodilla como lo hicimos en los primeros ejercicios. Y busco mi pierna atrás. Si yo bajo mi rodilla, esta de acá, se me va a desbalancear la postura. Rodilla arriba todo el tiempo. Si yo bajo mi cabeza, mi cabeza se puede ir al suelo. Entonces, cabeza alta. ¿De acuerdo? Última parte, una vez de cada lado. ¿Listo? ¿Listo? Inhala. Exhala, estiro, pierna izquierda atrás. Mano derecha al frente. Flexiono la pierna de atrás. Busco con mi mano. Bien, peiné. Cabeza alta. Uno, dos, tres. Y bajo. Muy bien. Vamos por el otro lado. Última vez. Estiro mi pierna derecha atrás. Mano izquierda al frente. Flexiono mi rodilla de atrás. Busco mi empen. Cabeza alta. Uno, dos, tres. Y bajo. Muy bien. Me siento en mis talones nuevamente. Me deslizo, brazos adelante. Bajo mi cabeza. Inhalo. Soplo. Inhalo. Soplo. Inhalo una más. Soplo. Llevo mi cabeza. Llevo su al gato. Y ahora voy a deshacer mi postura. Y me voy a sentar al centro de mi tapete. ¿Cómo van? Va. No se quedó muy lenta, pero vamos activando todo, todo el cuerpo. ¿Vale? Sobre todo en esta postura que fue el máximo. Va. Muy bien. Ahora vamos a aflojar nuestras muñequitas tantito. Subo y bajo. En pedazo y los dedos. Ahora los círculos. Ahora pega tus muñecas y haces círculos también. Y hacia el otro lado. Muy bien. Sacuda tus brazos al frente. Pausa. Muy bien. Vamos a hacer, para cerrar, cinco respiraciones profundas. Vamos a entrar en este momentito de meditación. ¿Vale? Pues la postura correcta es. Piernas cruzadas al frente. Evita aplastar tu piecito de acá abajo. Recórrelo. Y puedes bajar un poquito más tus rodillas. Alarga tu torso arriba. Exacto. Pon tus manos sobre tus rodillas y las vas a deslizar hasta que tu muñeca se apoye. Ajá. Relajada. Que no se sienta tenso. Y ahora con tus dedos vas a levantar solo el índice diciendo uno. Y ese dedito va a buscar tocar el suelo. O la tierra. Muy bien. Así en contacto con la tierra vas a cerrar tus ojos. Inhala. Sopla. Y con tus dedos, como si fueran raíces, toma energía de la tierra y llévala hacia tu cuerpo. Inhala. Exhala por nariz. Respira como si fueras una planta con raíz y con hojas. Inhala. Respira. Exhala. Y deja la energía dentro de ti. Inhala. Toma energía de la tierra. Exhala. Una más. Inhala. Exhala. Y abres tus ojos despacio. Muy bien. Este dedito es hacia raíz. ¿Sí? Tocar la tierra. Entrar en contacto con el centro de nuestro planeta. La idea es tomar energía con nuestras raíces y a la hora de inhalar y exhalar, justo como los seres vivos, tomar la energía, intercambiar. Tomo energía y la devuelvo también en un intercambio, en un flujo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, para cerrar la plaza, vamos a despedirnos como iniciamos. Inhala abriendo tus brazos. Junta. Exhala. Llega a la altura de tu corazón. Agradecete a ti mismo, a ti mismo por los logros del día de hoy. Y decimos namasté. Y terminamos. Gracias por venir. Gracias.